Este video está patrocinado por los miembros del canal. Son 6, 12, 15 horas en directo. 15 horas de directo y está bastante duro. Derroté a All Rocks en el episodio anterior, no me acuerdo. Creo que me mató, creo que me mató el perro asqueroso. No está tan difícil como tal o creo que ya había grabado esto, ¿no? ¿Por qué tengo recuerdos de que había matado a All Rocks? ¿Por qué tengo recuerdos de haber derrotado a All Rocks? Chicos, derroté a All Rocks. ¿Alguien me puede comentar? ¿Por qué no me acuerdo? A ver, no puedo hacer ahora el dash perfecto que antes me salía normalmente fácil y ahora ni siquiera puedo hacerlo. ¿Qué está pasando el día de hoy? En peor, ¿ya perdiste tus habilidades? Sí, la verdad sí, ya perdí un poquito de habilidad de play, pero no me molesta porque me lo ha pasado muy bien con el jueguito perrón que lo estoy metiendo. A All Rocks creo que ya lo maté, chicos. ¿Por qué tengo recuerdos que maté a All Rocks? Sí grabé, ¿no? Es que incluso le puedo echar una guavendita y se muere rápido, miren. ¿Ven? Lo orinas. Es que vas directamente y lo orinas. No lo, no le haces nada. Míralo. ¡Ay, mira! ¡Se aguanta! No, ya se murió, miren. ¡Ay, qué putazo! ¡Patine la boca! ¡Patine la boca! ¡Patine la boca! ¡Todo el rato! ¡No! Lo maté. Se me pasó la mano. Chicos, llámate a All Rocks. Pregunta seria, ¿eh? Llevo un rato que no juego y no grabo y según esa demónica es la correcta. No tiene fallos ni errores como tal. No lo sé. Me gustó. ¡Ah! Eso pasó. Eso pasó. Ya me acordé. Se congelaba el juego. Es cierto. Derrotabas a All Rocks y se congelaba. No sé por qué pasa, pero pasa. Eso pasó. Por eso yo tenía recuerdos de que ya había derrotado a All Rocks. Válgame el pepino. Acabo de reiniciar a ver si va bien. Me cago en Dios. No me acordaba, ¿eh? Yo... ¿Por qué? Porque recuerdo haber peleado contra All Rocks y le gané y todo esto. Si pasa otra vez, voy a dejar a All Rocks directamente. Ya vieron que lo derrotamos. No creo que haya nada útil para coger en la habitación esta que está disponible. Así que no tiene sentido estar aquí intentando matando. Bueno, intentar matar varias veces a All Rocks porque no tiene ninguna utilidad. Así que si llega a ser el caso de nuevo, me voy a ir. Contará como derroté a All Rocks porque pues para mí cuenta. Porque aunque no se vea en el juego, para mí cuenta como tal. Esta habilidad nunca me gustó de Richter. El high jump que tiene él, que es básicamente un golpe hacia arriba. Pero de una manera tan extraña. Aparte, no estoy impuesto a hacer las habilidades de Richter también. O sea, me he perdido mucha práctica con Richter. Antes me ha gustado jugar un poquito con él. Que era divertido. Es divertido jugar con Richter. Que me da la... Ah, no. Desaparece automáticamente. A ver. ¿Qué hago? Lo puedo llenar de semen, eh. Lo puedo llenar a All Rocks de semen. Que hay para que sea cierto. Tengo que... Tengo que hacer esta estupidez para poder pasar. Pero es un coñazo. Lo que ando pensando es si voy a grabar la serie de... Castlevania... Este Castlevania para la versión... El Castlevania Symphony of the Night Reborn. Pero la versión Berserker. Que no sé. Hay gente que me dice que... Pobre, debería subirla, debería jugarla. Y yo... Es que no sé. No sé si la van a ver. Pues es el tema. Puedo jugarla... Esperarme y jugar el mod de... De Fiendes Clay. No sé qué pegado se llama. Es un mod que hizo... ¡Uh! Qué útil, eh. Es un mod que hizo... Ah, mira, 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 mira. Mira, mira. Eh, 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 eh. Toques. Es un mod que hizo un... Que hicieron de Game Boy Advance. El juego de Castlevania Lament. Es el Harman of Dissons, perdón. Y va bastante bien. O sea, dicen que va bastante bien. Tiene cositas interesantes. Me gustaría probarlo. Porque creo que tiene todos los Gow Mods. Pero... Más que nada es un hack. Un cambiado... Cambiando cómo se llama. Eh, elementos de juego. Más que nada físicos. De... Skins, más que nada. Me gustaría jugar con... Hay un Zelda. Hay un juego con el Zelda. Y ahorita como me... Cuando el Duende Melodía. Pues como que traigo un poquito de ganas. De jugar un par de zeldas. A ver si le doy una oportunidad. De jugarme otra vez el... Mayo de la semana de C64. Jugando con la... Con la console interruptor. Porque pues ya tiene el emulador incluido. Y pues bien cómodo. Pero... No lo sé todavía. A ver. Voy a hacer esto. Mato a este perro. Y me voy. Me voy rapidito. A otro lado. No voy a coger la mejora esta de salud. O lo que me voy a dar aquí. Me voy a ir. Justamente cuando me abra me largo. Porque no quiero que me salte con la tontería. De que se va a intentar hacer algo. Voy a apagar el aire. Porque pues la verdad no funciona muy bien. A ver. Se va a hacer congelar el juego. Esta vez no se congeló. Pero no me voy a acercar al... A la mejor esa de corazón. A ese corazón. No me voy a acercar a él. Porque si no va a contar como que... No sé. Cualquier tontería puede pasar. Y me soy un poquito inseguro. Como tal. No hay nada. Es que... Aquí va a ser nada más avanzar. Y matar bosses. Yo creo que vamos a ir por las bosses rapidito. Obviamente hay bosses que no voy a poder matar. Porque por ejemplo... El Exila está en un lugar donde no puedo acceder. Sucubo tampoco se puede acceder. Donde está Sucubo. No podemos ir tampoco a donde está el... El... Bueno, Minotauro y Hombre Lobo no están disponibles. Porque pues tiene que estar Richter en su posición de... De conquistador del castillo. En general llámate a todos los bosses. Me faltan Karasuman. Pero podría ir por... Hay que... Podría ir por la Clack Tower. Perdón, quedando un poquito así de la garganta chicos. Que estoy un poquito destrozado ya. Eh... Grabo en mi tiempo libre. Y pues a veces si llego con la garganta completamente destruida. Así que bueno. Discúlpenme que hable un poquito medio rancio. O con la garganta destruida. Porque así es... Así voy a hablar chicos todo el rato. Porque estoy destruido. Con las palabras. He tenido días muy cansados. Y... Y... Está... Está duro. Que ahorita voy a... Es que maldita sea. Hace mucho calor en este cuarto. Apago el aire. Y pues ahorita tengo un problema con un sensor. Que creo que tiene el mini split. Y pues tengo que cambiarlo. Y pues... Ando buscando un buen... Un lugar donde vendan mis sensores bien. Porque... No sé. Que... Tengo desconfianza con todos los aparatos eléctricos. Hay un tema que siempre me molesta mucho a mí. En cuanto a aparatos. Es que siempre pasa de que... Te buscas un técnico en cualquier cosa. De por ejemplo. Alguien que te haga limpiezas de mini split. O todo eso. O te toca alguien bien perrón. Y se va. Te deja ahí vendido. O directamente te toca un idiota. Y te quedas con ese men. Porque pues no queda de otra. O sea. Es peor es nada. Como le llaman muchos. Derrote. Ah si. Derrote a legión. Pues si. Si. Todo eso. Si lo hice. Pero bueno. Te quedas con el tal peor es nada. Y... Pues es un completo imbécil. Completamente funcional. En cuanto a aspectos de que... No. Pues ni siquiera sabe prender a algo. Ay. No dejé activado la... El reloj. Uf. Voy a tener que caminar hasta allá. Si se dan cuenta. No tengo activo el teleport. En la zona donde está la biblioteca. No puedo atravesar para allá. Porque ocupamos una habilidad de niebla. Que no hay. A ver. Estos perros son fuertes. Para la zona en lo que estoy. Aún así. No son rivales para mí. A ver. Que tal una lluviecita. Se ha reflejado. Uf. 397. Mira. Se ha reflejado. Vamos a orinarlo. Lo mato de dos golpes. De dos orinaditas. Ahorita voy a tratar de grabar dos episodios de golpe. Chicos. A ver si puedo. Porque. Es que también he estado haciendo directos muy largos. Chicos. Me estoy haciendo mucho daño. Haciendo directos largos. Que me gusta hacer directos como de 6 horas. Y tanto. Porque. Si avanzo en el juego. Pues por ejemplo. A veces que juego juegos largos. Que no les doy el tiempo. Ni el. Ni el. Beneficio de jugarlos tranquilamente. Por el tema de que. No sale un directo. Salen 40 directos. De un juego. En este caso. Cuando son videos grabados. No hay problema. Porque son videos de entretenimiento. Como tal. Pero ya directos. Es mucho tiempo. Que estoy dedicando a algo. Que tal vez. Aún ves. Ni un juego que me gusta. Hay juegos que no me gustan. Y me los estoy pasando. Porque. No me queda. Me los quiero pasar. No hay nada. Que ya no he apuntado. Se me ha olvidado. Completamente. La lista de juegos. Que me he pasado. Y creo que me he pasado. Otro juego. Además de. De Castlevania. Que otra cosa me he pasado. Este mes. Es que. Nada más en Zelda. Y otro juego. Que no he visto la. Y he estado buscando. Que juegos me faltan. Pero. Creo que. Nada más eso. Es ese. El Zelda me he pasado. El Tears of the Kingdom. Y creo que. Nada más. Este mes. Pero es que también. Tears of the Kingdom. Son. No sé. 200. No unas 100 horas. Para completar el 100%. Pero. Yo voy tranquilo a veces. Me gusta estar haciendo directos. Y jugar los santuarios. Fuera de cámara. Porque. Pues ya voy más tranquilo. Me concentro más en la historia. Que es lo más interesante. Para realmente. Las personas que están viendo el contenido. Los bosses reales. Y los templos. Que quiero hacer. Más adelante. Que. Pues. Bueno. Con la capturadora. Sigo teniendo problemas. Porque la capturadora que tengo. Pues. Eh. La primera. O sea. Pedí primero. Una capturadora del gato. El gato. Tardaron un montón en enviarla. Porque no era la tienda oficial. Era una tienda. Secundaria. Era una tienda. No sé. De terceros. Eh. No tenían existencia. No la cancelé. Porque estaba en oferta. Esa capturadora. Eh. Al final. Después de muchísimos meses. Creo que como 4 o 5 meses. Me la enviaron. Y. Después de que me la enviaron. Eh. No funcionó la capturadora como tal. O sea. Funcionó. Mmm. No puedo usar el ascensor. Madre. Que sea. Bueno. Eh. Funcionó. Creo. Funcionó muy poco. Porque hicimos un par de directos con la capturadora. Iba todo joyita. Con la del gato. Pero. Llegó un punto donde como que empezó a fallar. Y ya la tuve que regresar. Porque básicamente no cumplí con los requisitos. Y. Pues una mierda. Al final. Pues quedó en devolución de dinero. Pero. Ya cuando busqué capturadoras. Están bien caros. O sea. Están en 4 mil pesos. Algunas. Pues es una barbaridad. Y la otra que tengo. Que. Me costó un poquito más barata. Que me costó un mil. Bueno. Es una del gato. También. Pero. No es una. Es una versión más vieja. Que la que había comprado. Que es la. La de 100 FPS. Es ese. Que es la que se compró con. Con la. La otra. Eh. Pues. Iba. Va mal. Es que va mal. Es que. Por ejemplo. El OBS. Incluso ya está. Ayer. Bueno. El día que hice directo de Zelda. El último directo de Zelda. El episodio 2. Tuve problemas con la capturadora. Ahora. E incluso. Pues tuve que cerrar. Tengo que conectar. Y conectar. Otras de la capturadora. Porque tiene fallos con el OBS. Es una combinación de dos elementos. Y me está generando muchos problemas. Al momento de hacer eso. Y es caca. Caca de la mala. Pero. Pues. No queda de otra más. Que joderse. Y conformarse. Porque. Es que. Es que los productos. Ya cada vez son. Cada vez. Rícolamente más caros. Que ya entiendo. Porque es calidad. Pero es que algunos. Ya son. De fuera de calidad. Es más que nada. El típico. Ya me hice un name. Con varios streamers. Muy conocidos. Y pues. Como que ya agarramos. Todos esos. Por ejemplo. La marca Razer. También maneja buenas capturadoras. Pero valen. También un poquito caras. Como 4 mil pesos. Me gustaría probar una Razer. Estoy viendo. Si encuentro una muy barata. O algo. En un tiempo. A ver si hay una oferta. Encuentro una Razer. Baratita. Y probamos. Porque si me hace falta. Una capturadora. Para la Play. Chicos. Para la Play 5. Para la D. Es que la que tenía. Era para la Play 5. Pero ya no funcionó. Es lo que me gustaba. La otra capturadora. Que era. Que era para la Play 5. Pues también. Porque ya era 60 FPS. Esto perfecto. Y pues. Al final tuve que jugar. A la Play normal. Que la captura que tenemos. Si sirve. Pero es que. El problema viene siendo. Cuando los juegos. Bajan los FPS. Porque. Al momento de bajar los FPS. El juego. Como que la capturadora. Tiene fallos. En el OBS. Es cuando. El. Como que. No cuadran los. Los microsegundos. Y como que. Escuadra hasta 12 microsegundos. El. El video. Y lo tengo que reparar. Fuera de cámara. Y es un coñazo. Repararlo fuera de cámara. Chicos. Es que son muchas obras. Por ejemplo. El directo. El primer directo. Eh. Fue bastante sida. El tema de. Del tema de. Como se llama. De. Del. De. Buscar exactamente el minuto. Renderizarlo. Que tomó un montón de tiempo. Eh. No fueron 10 minutos. Pues bastantes horas. Quiero. Transformarme en fuego. A ver. Esta tengo. Soy fuego. Quito 32. Tengo el fuego máximo. Y quito 32 todavía. Ahí te encargo papi. Me matará. No creo. A ver. Le voy a echar. Lluvia de dagas. Esta técnica. Me encanta. Es de misa. Las dagas. Me cagan. Pero se me hace súper útil. Este peto. La habilidad de las dagas. Me encanta. A mí. Pero. Es muy inútil. En otros juegos. Pero bueno. El tema. Es que. Uff. Es que. Me han ganado a jugar con estas canciones. Me han ganado a jugar con el Castle Mania. Curse of Darkness. Pero una barbaridad. Me han ganado de agarrar la Play 2. Y conectarla. Y ponerme a jugar 3 horas. O 10 horas. Pero. Con el Zelda. No puedo. Es que el Zelda. Me está consumiendo el alma. Y me está gustando un montón el Zelda. Chicos. Que. Pues. Ya hubo review bombing. De parte de los. De los típicos chupavergas. Que pues. Que quieren demostrar que. Un aparato. Vale lo. ¿Cómo se llama? Ellos son. Son inteligentes. Por comprar el aparato. El aparato de. De. Que les costó 20 mil pesos. Quieren. Quieren decir que no. Mira. Es que la Play 5. Por ejemplo. Es mucho mejor. Porque me costó 15 mil pesos. Nada que ver. Nada asociado. A nada de. Las porquerías que compren. Yo por ejemplo. Tengo varias consolas. Como saben. Y en general. Yo la verdad. No soy de ninguna consola. Yo siempre me quejo. Ya saben que ustedes. Yo siempre me quejo. De las putas consolas. Por ejemplo. La Switch. Carente. De rendimiento. Pero. Seamos sinceros. Tiene buenos juegos. Tiene juegos buenos. Tiene muchos indies. La. La Switch. Es la consola de los indies. Que a mí me gusta más. Para en PC. Obviamente. Por la comodidad. Pero. Pero la Switch. Es de. Es cómoda. Para llevarte al trabajo. Para llevarte a algún evento. Algo rápido. Este. Saca de un apuro. Por así decirlo. Luego la Play 5. La Play 5. Es un puto pizapapeles. Costosísimo. Si no tienes una Play 4. Le compras la Play 5. Porque de plano. De plano. Pues. Quieres jugar a algo muy específico. Pero en general. Los putos juegos son. Muy pocos son de Play 5. Muy pocos son. Dices. Wow. Esta puta obra. Esa mejor me la juego en mi Play 4. A veces. Que es cierto. La Play 4. También ya está quedando corta. Porque 30 FPS. Pues ya duele. Yo por ejemplo. A mi si me cansa. Últimamente algunos juegos. Aunque van a 30 FPS. Y no están bien optimizados. Me. 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 Me marea. Me causan. Cinetosis. Que viene siendo el Seek It Motion. Que leí. Y el Seek It Motion. Que es la. Como que. Te. Te mareas. Te mareas en pocas palabras. Prácticamente se llama Cinetosis. Y. Pues ahí me está cargando el moreno. A veces. Con los juegos son 30 FPS. Y no me molesta. Pues. Algunos sí. Pero. Algunos juegos no. Algunos juegos sí. Dependiendo. A ver hijo de tu madre. Te voy a aventar. Ahorita que me hagan la mierda. Le voy a aventar el ataque este de las lagas. Cuando hagas lo del viento. Hijo de tu puta madre. Te salvaste. ¿Qué se hace? ¿Qué? ¿Qué se hace? Que me va a caragué. A ver si. Se hace algo. Ay. Ay. Te quito 14. Ahí te encargo. Wow. 50. Ah. Mira. A ver si es uno de tu talla. ¿Eh? 750. Le está quitando. 750. ¿Cuánto has visto el daño de 750? Que no sé con la mona masa. ¿Eh? No. No lo voy a tocar. No lo toques. No lo toques. No lo toques. No lo toques. Si es un corazón no lo toques. No sabes si es. Tiene. 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 Tiene esa mierda. Vamos por Medusa. Vamos por Medusa. Le voy a pegar una chinga bien dada. Tengo que jugar un juego de Game Boy Advance. Tengo que jugar un juego de Game Boy Advance. Tengo que jugar un juego de Game Boy Advance. Windows 8 y tiene historia mejor. Es que estoy buscando juegos con mods que tengan historia. Porque ya sé que están traducidos en inglés. Pero ya saben que papá se los traduce. Con un montón de problemas. Pero se los traducen. Ahí me es. Me cago en Dios. Me esfuerzo todo lo que puedo para traducirlos bien. Y dejárselos bien hechecitos. Pero toma tiempo. Y otra cosa. Me están comentando en peor. Porque yo a veces pienso que iría a hacer ciertas cosas. Que debería esforzarme más haciendo ciertas cosas. Mientras que podría subir todos los días Castellanía Sin Forever Night. Y toda la gente dice. Perfecto. Yo estoy dentro. Y es cierto. No lo sé. A veces. Es que. No sé. A veces podría simplemente saber Castellanía. Y quitarme de la pena. Pero. Es un tema. Es un tema complicadete para mí. Porque me gusta jugar juegos varios distintos. No me gusta jugar siempre el mismo juego. Siempre. Aunque. Pues. Es que esto genera vistas. Por ejemplo. Castellanía Sin Forever Night. Es el juego que más genera vistas. Por el tema de que es el más conocido. Qué puto musicote. Qué ganas de jugar al maldito Castellanía. Y el curso de Darnia. Ahí tengo el Enhanced Edition. Pero. Ese nada más en directo podría hacerlo. El Enhanced Edition. Sería hacerlo en directo. Que muchos por eso me dicen en peor. Para apagar la luz. Pon. Pon metas de. De que por ejemplo. Vas a jugar tal juego. Si llegan a la meta tal. Y. De un juego específico. Pero es que. A veces. Las metas me gustan. Pero es que a veces no. En general las pongo porque me lo piden. De que dicen. En peor. Pon metas para que sea bonito. Cuando dona a alguien. Y yo. Pues sí. Pero es que. A veces. A mí por ejemplo. A veces me estorba. Por ejemplo. En la Zelda las quité. Porque me estorba. Que se parecen cada rato. Eh puto. Sin pegar toques. No puedo matar a Medusa. No puedo matar a Medusa. Porque no puedo entrar con Medusa. No. No puedo entrar con Medusa. Ah. No. No. No creo que no funciona. Eh. A ver. No. No puedo entrar. Del otro lado. Apenas. No. No creo que pueda entrar tampoco. Porque está bloqueada la entrada. No se puede hacer con Richter entonces. Tiene que ser obligatoriamente. ¿Y cómo te vas a pasar el de Richter? Si no puedes entrar con Medusa? Ya hay un problema. No sé si Richter puede entrar. A la habitación de Drácula. Sin la necesidad de matar a Medusa. Ya estoy. Estoy dudando. Ahorita la estoy pensando fuertemente. Si funcionará. O no funcionará. Estoy dudando fuertemente. Au. Tengo muchas ganas de jugar. Ah. Pues tengo que jugar un juego de nuevo Advance de Castlevania. Que son los más simplecitos. Eh. El día que pues estrenó. Bueno. El 25 aniversario de Castlevania Super Bowl. Pues lo jugamos. Para pasármelo nada más. Por el tema de. De pues. Es que fue el primer video que subí a mi canal. El primer video. Eh. Mucha gente me dice. ¿Por qué subiste Castlevania la primera vez en tu canal? Lo que pasa es que Castlevania es el juego más sencillo que encontré para jugarlo. Era bastante sencillo. Mi PC. El poco. Los pocos juegos que podía correr el emulador. Bueno. Si puede correr un montón de juegos. Pero grabar. Y emular. Era muy complicado. O sea. Mi PC no tenía la potencia. La potencia anterior. Mi PC anterior no tenía la potencia para poder emular. Y hacer ese tipo de cosas. Que ahorita. Ya. Ya me di cuenta chicos. Yo pensaba que mi PC no corría juegos. Pues por ejemplo. Designer Live. El Juan Carlos Corbela. Fue el primer video que subí al canal. ¿Me pidió Heino Live? Ya estoy dublando. ¿Qué me pidió Heino Live? Fue San Carlos Corbela. No me acuerdo. Bueno. Creo que me pidió Heino Live. Resulta que sí puedo jugarlo. Me lo puedo pasar de Heino Live perfectamente. Sin que se me vaya la pantalla negro. Lo que pasa es que el cable. Que tenía. Ya estaba fallando. Lo que pasa es que los cables chafas. Estos que cuestan como 200 pesos. No funcionan los DisplayPort como deberían. Entonces. Tienes que buscar uno de filamento de oro. Especializado. Con doble certificación. Unas mamadas que te pegan. Para meterte. Para decirte. Son mil pesos. Hijo de puta. Y tú. Bueno. Los pago. Porque pues no queda de otra. Pero. Literalmente es eso. 750. Pues el cable. ¿Por qué? Porque. ¿Quieres que se vea todo perfecto? 750 pesos. ¡Wow! Me encanta meterle las pichulas. ¡Ey! Me queda muy poca vida. Aquí se están pegando duro. Aunque Richter tenga 5.000. Le están pegando tremendo guantazo. ¡Ay! ¡Pese! Ahora. Ya. Aquí ya. Con más cuidado. Porque ya. Ya huele. Ya huele a sexo. Y Richter está en el menú. Richter está en el menú. Estos pervertidos anales. Eso sí. No creo que pierdas. O sea. 700 de vida. 700 de daño. Por. Por. Por orinada del cielo. No creo que. No. Me haga alguien. Un golpe tan fuerte. Que me deje. Medio estúpido. No puedo hacer el. A ver. A veces no funciona. Y a veces sí. No me sale. ¿Saben que no me sale el de. El del. El del ataque de Dash. Ya sé que es sencillo. Pero ese no me sale. No me sale. A ver. No me sale. A ver. Ahí está. Es que a veces no me sale. No sé. A veces sí me sale. Otra vez no. Batalla un montón. Es que creo que es por la configuración del control. Como les digo. A veces tengo fallos de que el control no me detecta ciertos movimientos del personaje. Pues por la misma razón. No pasa nada. Pero pues. Me llama la atención. La biblioteca no hay nada chicos. Yo creo que la biblioteca voy a pasar de ella. Porque no hay jefes. No hay enemigos en ese lugar. Ahí me gusta ir al lugar donde literalmente hay jefes. Oigan. Richter no está recuperando su vida. Richter va recuperando su vida poco a poco. Me van a matar. Eh. Me van a terminar matando de verdad. Richter tiene 5000 de vida. Pero ya se están viendo mermados los 5000 de vida. O sea que en el siguiente turno. Capaz que viene un puto desgraciado. Y me parten 17 pedacitos. Y me vende por cachos y por kilo. Vende la bogada de los débiles a precio de jamón. Tengo un montón de hambre. Ahorita voy a ver si como algo. Que no hay nada más rico que comer. No me encanta comer en serio. Me encanta comer. Coño no. Fotos de tu mamá. No. Me encanta comer. ¿Cómo se llama? Comer tranquilamente. Comidita. Sabrosita. Májese está rica. Eh chicos. No hay placer más grande que el de cocinar. Para comer lo que tú quieras. Cuando tengas tiempo y aprender a cocinar. Y obviamente buenos ingredientes. Porque los ingredientes. Hay veces que dice. Ah. ¿Cómo se me antoja esto? Y luego. ¿Cómo que ocupo esta cosa que nunca he visto en mi vida? ¿Cuánto cuesta? Esto. No. Pues ¿sabes qué? Me gustan. Me gustan mis quesadillas todos los días. Bien perronas. Puta madre. Me cago en tu puta madre. Órale. Puto. Jack O'Bone. Le metí mi hueso. También por su trasero. Puede entrar. Pero. Es que en la biblioteca. Es que no hay nada chicos. O sea. Si hubiera un boss en la biblioteca. Me la pensara. Es que ni un boss. O sea. El único que está es la. La señora esta. Digo. La. La criatura. Que todos le dicen Frankenstein. Pero es la criatura. Es básicamente. La creación del doctor Frankenstein. El pervertido sexual. Es así. Topío. Topío. El que. El que mete los dedos. Es así. Sin hacerte una escupillita. De amor. Eso güey. 118 le quito. A ver. ¿Cómo sale volando? Sale. Ay. Me pegaron. Richter. Aguanta. 1590. 1500. Este es el dado Richter. Es el Richter sediento de sexo anal. Pero bueno chicos. Voy a dejar el piso por aquí. Ya se te gustó el video. Apoyarme con un rico y sublento like. Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Dale click a la campana. Para que te llegue. Con notificaciones para lo de Richter. Sígueme en Reciores. Tanto en Facebook. Como en Twitter. Y en la plataforma morada. Ya saben. En la descripción. No hice mostrar más. Me puedes seguir. Y no olvides dejarme tu sublento like. Porque nunca lo dejas. Y un comentario. Un comentario siempre me ayuda. Para que realmente crezca este canal. Y sin nada más. Les hablo en peor. Que tengamos el otro día. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Cuando dejan su comentario. Me ayudan a que me concentre más en esa serie. Porque pues. Sé que les gusta. Y me concentro más en ello. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!